Entonces ahora Queremos darle reconocimiento A chicos, este es el siguiente nivel El siguiente nivel de reconocimiento Ok Y vean chicos Como mi mamá decía O sea, hemos tenido uno de dos meses Más locos y tremendos Como Gustavo dijo, estamos empezando Imagínense lo que va a pasar en los siguientes tres años ¿Verdad? Chicos, el último mes fue uno de los meses más grandes en Vice Design Entonces queremos realmente reconocer A todos los nuevos presidentes Y rangos superiores, presidentes y superiores Presidentes 2, 3 y presidentes 3 Chicos, hay tantos de ellos Pero sabes que esto es lo que hemos decidido Hacer, hemos decidido tener Unos videos de todos ustedes Para que realmente escuchen con sus voces Y va a ser traducido O espérate, ellos tienen que tener interpretación Ok Asegúrense chicos Para este video que vamos a pasar Apaguen La interpretación primero Para que ustedes puedan mirar Todo el reconocimiento Todos los nuevos presidentes y superiores Y yo quiero Que ustedes chicos Les den una felicitación en el chat O sea, como si tú Como a ti te gustaría Que te reconozcan Que te feliciten Como si tú estuvieras subiendo un tarima Y tuvieras a toda la tarima A toda la gente Felicitándote Entonces, por favor, ayúdanos a felicitar A nada más y nada menos Que nuestros tremendos presidentes Y superior Aquí están los presidentes Ok, ok Entonces, justo ahorita Tenemos chicos en total Veinticuatro presidentes Ok Veinticuatro presidentes Veinticuatro presidentes Entre presidentes Dos y tres Veinticuatro Acá nuevos Ok Entre febrero y marzo Solamente tendríamos como el tope Máximo una hora O media hora O quince minutos Y luego cinco minutos Pero no Chicos Tiene que ser solo el video Un segundito Ok, escúchenlo Entonces significa Que estamos creciendo Como locos Estamos creciendo Como locos Y si tú piensas De otra forma Una locura Pero nosotros como empresa Estamos creciendo De forma impresionante Entonces Con todo Con respeto Nuestros presidentes Chicos Solo podemos tenerlos Decir tu nombre De donde eres Ok Para esta vez Y por qué Amas Vice Design Solo por esta vez Entonces Vamos a reproducir el video Y ayúdenme a felicitarlos Por llegar A este tremendo Los presidentes Ok Hola ¿Cómo es Noemi Guillermo? Somos nuevos presidentes Desde España I live my life By design Muy buenos días a todos Soy Pedro Benoño Sánchez Presidente de España Y solo quería decir I live my life By design Hola a todos Mi nombre es Marcantelor Radón Guadonado Y soy el nuevo presidente De Madrid España Y quisiera deciros una cosa I live my life By design Hola a todos Mi nombre es Jesús González González Nuevo presidente de España De esta compañía Y simplemente tenía Algo que deciros I live my life By design Hola soy Maica M Guerra Nuevo presidente de España Y I live my life By design Hola mi nombre es Juan Carlos Macías Soy nuevo presidente de España Y tengo algo que decir I live my life By design Hola me llamo Cristóbal Dealo Y soy un nuevo presidente De España Y I live my life By design Hola mi nombre es Jenny Gómez Y soy nueva presidente De Colombia I live my life By design Hola mi nombre es Germán Darío Mora Pérez Soy presidente Una estrella de Duja, Boyacá, Colombia Y quiero decirles I live my life By design Hola a todos Hola a todos Hola a todos Hola a todos Nenung Búin Teng Chán Hola a todos Búin Teng Chán Hola, soy Rod Furtado y somos presidentes de ByDesign en los Estados Unidos y vivimos nuestras vidas de diseño. Hola, muy buenos días a todos. Soy Onan Meroño García, uno de los nuevos presidentes dos estrellas de España y solo pasaba por aquí para deciros, I live my life by design. Hola, me llamo José Gracián y soy el nuevo presidente dos estrellas de España. I live my life by design. Hola, hola, soy Verónica Gracia, desde España, presidente dos estrellas. I live my life by design. Hola, muy buenas familias. Mi nombre es Aron García, tengo 23 años. Soy el nuevo presidente dos estrellas de España y, por supuesto, I live my life by design. Hola, hola, soy el de blanquistado y soy el nuevo presidente de España y, por supuesto, el nuevo presidente y su presupuesto de España. Hola, mi nombre es Karen Gomez y soy la nueva Presidente Dos Estrellas de Colombia. Hola todos, mi nombre Isaac Malnao, soy el nuevo Presidente Dos Estrellas Honduras y I live my life by design. We love my life by design, because of my life by design and I live my life by design. Hello, I'm the President of the President of Thailand. I love my life by design because of my life by design and network marketing. I live my life by design. I live my life by design and network marketing. I live my life by design and network marketing. I live my life by design and network marketing. I live my life by design and network marketing. ¡Sí! ¿Nos escuchan? Ok chicos, ¿nos escuchan bien? Sí, 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 nos escuchan. Ok, perfecto. Chicos, no es tremendo que vemos a todos estos presidentes hablar. Estamos tan emocionados de todos. Oh, tenemos dificultad técnica. Ok, ok. Entonces chicos, felicidades. Estos eran los nuevos presidentes. Nuevos presidentes dos estrellas. Chicos, queremos reconocer a cada uno de los nuevos presidentes con una diapositiva. Chicos, para que ustedes puedan visualmente tener el reconocimiento correcto como si estuvieran parando en la trema. Sé que no hay tiempo para hablar en vivo. Por eso hicimos el video. Pero aún quiero, chicos, darles el respeto y decirles realmente felicidades, chicos. Ustedes se merecen estar en By Design en el evento Need for Speed en la tarima. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a repasarlos a todos. Se va a hacer como si tú estuvieras en la tarima. Para que tú realmente puedas tener, tengas un video o de repente un snapshot o lo que sea. Ok. 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 Guillermo Núñez y Noemi García de España. Ok. 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 ¡Felicidades! ¡Nada más y nada menos que Guillermo Núñez y Noemi García de España! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siguiente, también de España. Chico siguiente de España Felicidades a Pedro A nada más y nada menos que Pedro Meroño Sánchez Felicidades desde Colombia Jenny Gómez Y sigue Felicidades a Marco Herradón de España Renu 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 Bruno Interzac Muntenchan de Tailandia Y Jesús González de España Jesús González de España y Micah Martínez de España y felicitaciones a Germán Mora de Colombia Napa Patrachar Sartana de Tailandia Next, congratulations to Rocío Pérez de España Next, congratulations to Juan Carlos Macías de España Next, congratulations to Cristóbal de Jaro Martínez de España Next, congratulations to Rod Felicidades a Rod Surtado y Saidi Alba de Estados Unidos Next, next, this is Siguiente, siguiente Este es un presidente dos estrellas Felicidades a Kun Saidi de Tailandia Next, next, two star president Sí, siguiente, presidente dos estrellas Komet Wacharamay de Tailandia Next, congratulations to Isaac Maldonado de Honduras Te felicitamos Isaac, has puesto a By Design en el mapa de Honduras Y por cierto, te ves súper joven No sé ni cuántos años tienes Pero pareces de 16 Pero felicidades Bueno, a nuestra presidente dos estrellas Karen Gómez Arias de Colombia Next, congratulations to... Felicidades a Onan Meroño de España Next, congratulations to... Felicidades... Verán, chicos, no les emociona esto, una locura Imagínense que este fuera tu equipo, ¿ok? Esto es lo que ustedes quieren... Lo que quiero que ustedes imaginen Que sea tu equipo, o sea, teniendo la bandera de tu país Felicidades sin parar, sin parar, sin parar Deberíamos tener tres horas de todo esto, ¿ok? Entonces, de nuevo, felicidades a José de España Dos estrellas Siguiente, felicidades a nada más y nada menos que Verónica Gracia Vidal de España Next, congratulations to Aaron García Vidal de España Felicidades a Aaron García de España Y en España Está... Está... Está un fuego Chicos, no sé ni qué hora son Como las 2 o 3 AM Pero... Ellos están tremendamente emocionados Así que felicidades a España Honduras Felicidades Colombia Felicidades Tailandia Y felicidades Estados Unidos ¿Ok?